Música Ay que lindo es el tontero, como me gusta vivir todo el día en pedo, yo trabajo y me sugero que no quiero. Ay que lindo es el tontero, esta noche la chica me dice que soy el tontero, no me importa porque es el tontero, yo quiero que no quiero, ven mi turra a venir, porque te meneo, yo te rego porque soy soltero, yo te rego porque soy soltero. Música Si sos soltero, ven a moverla, si estás casando, no pasando, yo quiero que no están con este rechazo, este chile está durmiendo de mi mañana, porque esta noche deja no separar. Música 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 Música